Ella es joven, yo conozco mucho a mi abuelito, y a mi Güell y como lo consiento, te traigo una morra Pero no ha llegado, ahorita en cuanto toque el timbre quiero que vayas tú y le abras la puerta ¿Ya llegó? No se pongan nerviosos señor, tranquilo ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? Acuérdese de la cara, el cabello, acomódese lo señor, el cabello Recibe la hincado, hincado Oscar Hincado, sí Ah, está loco hincado, caballero Caballeroso señor Y láncele la mirada de galán La carita de lado Hincate, hincate y abre la puerta ¿Qué va a hacer que voy a hincar y si no es ella? Sí, es ella Ustedes invitan a una muchacha y yo la recibo hincado, burro, burro Eso ve a hacerlo acá dereita, aquí no Yo así lo hice con Ingrid y cayó ¿Ves? Ah, miren, la está haciendo esperar Igual, igual, si cayó Ingrid contigo que está regacho Igual que ahí está conmigo que estoy igual de gacho ¿Y cómo le vas a abrir la puerta? Vas a estorbar de su lado ¿Te va a pegar? Ah, qué guapa Doña Clotilde Permiso Oscar Después de usted Ay, perdón, perdón, perdón Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar a Doña Coco El gusto es mío Oscar Vengo un poco distraída y desvelada Porque me fui a un velorio de unas vecinas que lamentablemente perdieron la vida a dos hermanas Véngase, véngase conmigo Fuimos, este, ahí, Burgos Pero se murieron de verdad, ¿verdad? ¿Se murieron de verdad? Sí, porque de repente hay chismes Ya ves el que te habían levantado a ti que te había matado el maestro Bracamonte Eso no es verdad Jamás se ha dicho eso, ni se ha, ¿cómo se ha? Rumorado eso Rumorado No voltees a ver para acá Quédatele viendo los ojos Échale la miradita sexy A ver, cuénteme Estaba, digo, pasan cosas tan extrañas Deberían de preparar lo que viene siendo el velorio de cada quien Vengo a exponer esto, Oscar Que cada quien diga, mi velorio quiero esto y esto y esto Por ejemplo, en tu caso deberías ir pensando ya Este, pues en escribir cómo quisieras tu velorio Cómo te velarán Porque ¿Qué le está insinuando? Sí, por favor No, no, igual a él, igual a ustedes Que tienen que prevenir Ah, ok, ok Ay, general Si uno nunca sabe Claro, exactamente Porque estábamos ahí, cuando llegaron los herederos Si es un desorden total No me diga Y luego los invasores Y luego empezamos Si es un fiestón Hola, mamá Empezamos a bailar Y empezamos a hacer Que a lo mejor no es parte de un velorio, hijo Pues no Estaba Chuyito en el velorio Este Un muchachito que ronda ahí en el barrio Ajá Yo creo que traía hambre, pobrecito Porque entró y donde estaba el café había unas empanaditas Ajá Se las empezó a guardar Yo lo vi No dije nada, lógicamente Claro Cuando gritó una de las dolidas Por las fallecidas, ¿no? Ajá Jesús, no te las lleves Dijo No, si las estaba contando, nada más Ajá Ajá Este Qué chistoreta viene hoy, Ollacoco Sí Fuimos a la misa de cuerpo presente, Oscar Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es todo Hacerlo, este, como debe de ser De cuerpo presente Estuvo ahí Con mi mamá fue de cenizas presentes Porque ya estaban nada más las cenizas Ajá De cenizas presentes Sí Y yo tengo una tía que, este ¿De qué se están riendo? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? Que quisimos hacer eso Ella era alcohólica Y pidió que la incineraran, ¿se dice? Sí ¿Qué? Tardó, tardó diez días en apagarse O sea Diez días en apagarse Este Por lo del alcohol Yo tenía, yo tenía un primo que desgraciadamente falleció Y él, él, pues tenía bustos diferentes Era, este, era gay, ¿no? Sí Y quería que lo cremaran Y sí, le pusimos crema, se veía bien bonito Precioso Me gustó El ritmo de la ramita Me gustó No vas, que se pega Es lo que están haciendo ahora en el nuevo show de... No No, no Llevamos mejores chistes A ver Pero síganos contando Entonces, este Bueno, pues pasaron muchas cosas ahí en la misa Este Me cayó mal la manera en que de repente tratan a las personas de... ¿Cómo se les dice? De facultades diferentes Sí Sí Capacidades diferentes Capacidades diferentes Iba con su abuelita en la misa Estaba dando las indicaciones del padre mientras yo estaba haciendo fila para la confesión Entonces, tú sabes, de eso no vas a misa, ¿verdad? Un poquito Bueno, entonces, mientras hay un padre confesando Mientras está el otro lado Lo he visto En la parte de atrás Y me tocó escuchar que le dice el padre a la persona, este no escuchaba bien La abuelita Y él era un poco gangosito, ¿no? Ajá Y ya le dijo el padre cuando pidió a todos que se hincaran Pues la señora no, no escuchó, se quedó de pie Dijeron Hijo, hinca a tu madre Ajá Dijo, hinca a tuya Empezó la brasa ¡Ah, vaya coco! Empezó muy fuerte el ambiente Pero es que sí suena, gacho, hinca a tu madre Pues sí, sí suena Sí, así se empezó la bronca Y estaba el padre, el que estaba confesando, estaba con unas cosas muy fuertes Porque salían de la confesión, me empecé a poner bien nerviosa, Oscar ¿Por qué, doña Coco? Bien nerviosa Ajá A Navarrete por la pura cara le deben de dar 20 padres nuestros Así de entrada, ¿verdad? Y luego, doña Coco Entonces, este, yo vi nerviosa, dije No porque yo haya hecho ese pecado, pero dije Pues cuánto estará dando, por ejemplo, por un sexo oral, hijo ¿Qué? Platicado, dice Platicado Sexo platicado Ok, ok, ok Entonces, este, yo dije, pues déjale preguntar a doña Lupe, aprovechando que estaba un lado A mi pueblo le dicen guauis 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 Saludo pa' Tampico En el mío chupón Vamos a dejarlo en el término así que lo dejé, ¿no? Este, y yo vi nerviosa, dije, déjale, aprovecho y le pregunto a doña Lupe, que es la... Pues, este, se la pasa todo el día en la iglesia, conoce mucho al padre Ya le sabe, claro Y le dije, doña Lupe, no sabe cuánto esté dando el padre por un sexo oral Me dijo, un refresco y unas glorias ¿A qué? ¿Sabes qué, doña Coco? ¿Cómo sabes de aquí, no? Primero no le voy a permitir que esté hablando mal de los padres Porque mi mejor amigo es el padre Juanjo Y no voy a permitir que usted esté diciendo eso Ni tampoco me esté diciendo que si voy a misa o no Que yo soy devota de la iglesia católica Y voy con el padre Juanjo a la San Juan Bosco No pensé que se fueran a ofender de esta manera Bastante, señora, por favor Hasta luego, un placer Hasta luego, señora, adiós O sea, ¿con eso quieren que ande yo? ¿Con eso quieren que ande yo? Pues pensamos que le iba a gustar, ¿no le gustó, señor? No, de ninguna manera Es muy guapa Dale a Navarrete Como dato el padre Juanjo ya no está ahí Está en Apodaca Como dato el padre Juanjo ya no está en la San Juan Bosco Está en Apodaca Nos quedamos callados Desde hace como seis meses ¿Se acuerda que no vas? Saludos, padre Saludos 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 Saludos